Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos en Medicina y Salud, el arte de vivir bien a través del búnker. La radio por internet. Un saludo por ahí a toda la gente de Facebook Live. Gracias por estarnos acompañando. También a toda la gente que nos acompaña en TikTok, Montali, Zulma, Aesthetics, Araúgu, Memus. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Soy el doctor Amaury Ortiz. Una semana más, un día importante el día de hoy, porque hoy es el día mundial de la lucha contra la parálisis cerebral. Armando, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos compartiendo por ahí el enlace de la transmisión a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como elbúnkerradio. Pueden encontrarnos también a través de Instagram. Saludos a la gente de Instagram como elbúnkerradio, búnkerradio.w. Y en YouTube es muy importante para nosotros porque todos los programas que estamos grabando el día de hoy van para YouTube también. Ahí también nos pueden encontrar. Vani Ayala, Paola, Cami. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por ahí estoy compartiendo ya también en mis redes sociales, doctora Amaury. Estoy compartiendo la transmisión en Facebook. Gracias a toda la gente que se comunica desde Reynosa, Tamaulipas. Por ahí empiezan a llegar los comentarios. Gracias, Veros Fuentes. Saludos hasta mi amada Ciudad de México, que por allá me imagino que ya está bien frío y que ya están con lluvias. Veritos, hermosa. Te adoro. Te mando un beso enorme. Gracias por estar en esta tarde con nosotros en este día y pues bueno, vamos a arrancarnos. Que por cierto, Facebook está haciendo una serie de cambios, tanto Facebook como Instagram. No sé si ustedes lo han notado y estamos ahí como que un poco confundidos con las transmisiones. Se les pasa mucho y bueno, está habiendo muchos errores, pero esperemos que hoy no haya problemas. Saludos Insayana. Fer Núñez, hermosa. Te amo. Te mando un beso. Gracias por estar aquí en esta tarde. Y bueno, ¿cómo están? Vamos a platicar de las noticias de esta semana. Y es que esta semana está bastante movido en el ámbito de la ciencia. Para todos aquellos que aman la ciencia. Saludos, Manel, chico, ¿cómo están? Para todos aquellos que aman la ciencia. Bueno, esta semana estuvo llena de sorpresas porque se anunciaron los premios Nobel de Medicina. Así es, ese premio tan importante, ese premio tan conocido a nivel mundial. Bueno, esta semana se asignaron los ganadores. Este año el premio asciende a 1.2 millones de dólares. Entonces es bastante lo que se están llevando estos científicos, pero la verdad es que lo que están haciendo es algo mágico. El premio Nobel de Medicina de este año se lo llevaron Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice. ¿Sabe por qué? Este año, saludo Rosita Jaramillo hermosa, te mando un beso. Estos médicos lo que hicieron fue descubrir el virus de la hepatitis C. Así es. Y ustedes me van a decir, ¿cómo doctor? O sea, no descubrieron la cura, no. Descubrieron cómo se transmite el virus de la hepatitis C. Más bien lograron aislarlo. La hepatitis, para los que no lo sepan, es una inflamación crónica del hígado y se considera que es una de las plagas que ha afectado durante toda, toda la eternidad. Entonces, la hepatitis C no se entendía cómo se transmitía al 100%. Sin embargo, estos médicos descubrieron que el principal motivo de transmisión de la hepatitis C era personas que habían compartido agujas o que habían recibido un trasplante de sangre antes de 1990. Recordemos que antes de 1990 no se hacían, ahora sí, las investigaciones adecuadas en la sangre. Entonces, si por ahí ustedes, bueno, si por ahí ustedes, alguien de su familia que nos esté viendo, recibieron una transfusión antes de 1990, pues no estaría de mal que se checara. El problema de la hepatitis C es que es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera. Bueno, no la hepatitis C, la hepatitis más bien. Sin embargo, la hepatitis C, que es la inflamación del hígado, esta hepatitis C no siempre da síntomas y la verdad no todos los pacientes desarrollan algún problema. Entonces, puede descubrirse, saludos, hasta que están en una época muy avanzada. Entonces, esta aportación tan importante a la medicina, a la ciencia, les va a permitir a estos médicos, mediante toda la inteligencia artificial que tenemos, mediante todos los datos que hoy en día se manejan a nivel mundial. Bueno, este descubrimiento va a permitir que todas las muestras de sangre a nivel mundial sean analizadas contra este virus y que se pueda detectar a tiempo antes de hacer una transfusión. Por aquí me hacen en TikTok, me dicen, tengo preguntas. El día de hoy vamos a tocar el tema de la parálisis cerebral. Saben que si tienen algún tema de, alguna pregunta del tema del día de hoy o alguna pregunta acerca de las noticias que estamos hablando con mucho gusto y si tienen alguna duda que sea de medicina, pero que no precisamente tenga que ver con el tema, pues saben que me pueden mandar un inbox por ahí o un mensaje en Instagram a mi perfil, arroba doctora Mauri. Nuevamente, en todas las redes sociales me pueden encontrar como doctora Mauri y por ahí me pueden estar encontrando. Entonces, regresando a la noticia, pues bueno, hasta diciembre les van a entregar ahora sí que su premio presencialmente, su estatuilla. Es como una medalla. Pero bueno, ya se dieron a conocer estos premios. Esperemos que con estos descubrimientos las enfermedades cada vez vayan disminuyendo. Esperemos que este tipo de descubrimientos que son tan valiosos para los seres humanos, lo sepamos apreciar. Ahorita parece que todos estamos en la carrera y desesperados por la vacuna del coronavirus, pero recuerden que no es la única enfermedad que está azotando hoy en día. Aprovecho esto para decirles, para impulsarlos, para llamarlos a que pregunten en sus unidades de inscripción a los que me están viendo por TikTok, a los que me están viendo por Facebook Live. Pregunten en su clínica de inscripción, a la clínica donde ustedes van o en su centro de salud más cercano, porque la vacuna de la influenza ya se está poniendo en nuestro país. Por ahí la gente de Veracruz. Saludos a la gente de Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Ya se está poniendo la vacuna. Las Pajaritas Club, amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Medicina y Salud. Y pues bueno, yo les hago hincapié y yo los invito a que vayan a su puesto de vacunación, a que busquen la vacuna, porque durante esta temporada de pandemia puede haber ahí varias enfermedades circulando al mismo tiempo. Mira, dice Las Pajaritas Club, papacito, tenemos pendiente un live. Claro que sí, amigo. Mira, te mando un corazón como el de Peña. Y aquí estamos, dispuestos siempre para seguir compartiendo información. Entonces, muy importante ahorita aquí en mi ciudad, Reynosa, Tamaulipas, desde donde transmito. Aquí en mi estado, Tamaulipas, hay bastantes zancudos todavía. Entonces, por ahí hablaba yo que en esta temporada podía haber un problema de sindemia. ¿Qué es una sindemia? Es cuando coexisten varios virus importantes. Al menos aquí en mi ciudad está ahorita dengue, que por cierto, subí un pastel ahí a mis redes sociales donde decía Felicidades, te curaste el dengue. Ahorita están dengue, influenza y coronavirus. Por ahí dicen, Wasted buscando la vacuna. Ey, recuerden que con las debidas medidas de protección podemos salir a preguntar. ¿Y la vacuna? Porque muchos tienen la preocupación y dicen, doctor, ¿a poco hay que vacunarnos contra la influenza cada año? Pues sí, todos los años la influenza es un virus que muta, es un virus que se va transformando. Entonces, ahora sí que como el antivirus ese famoso de la computadora, año con año la base de datos de virus tiene que ser actualizada. Entonces, yo los invito a que se puedan vacunar. Yo los invito a que puedan encontrar cerca un puesto de vacunación y a que estén bien atentos porque a veces en centros comerciales, en sorianas, en HIV, bueno, no en todo el país hay HIV, pero en esos centros comerciales se ponen los puestos de vacunación. A toda mi gente de TikTok, déjenme sus preguntitas aquí en los comentarios. Voy a estarlos leyendo y con mucho gusto, con mucho gusto voy a estarles respondiendo. Y bueno, busquen la vacuna de la influenza, póngansela, por ahí les va a doler bastantito el brazo uno o dos días. Sin embargo, vale más un pequeño dolorcito que estar en el hospital por influenza y que te vean feo y que te hagan a un lado por pensar que es COVID y nada, que estás enfermo por influenza, pero pues como los síntomas son muy parecidos, pues ya, ahora sí que ya te cargó el día, ya te quedaste. Otra noticia bastante padre y para todos mis chicos de TikTok, gracias a mi gente de TikTok por estar aquí con nosotros en esta tarde. Tengo una noticia que les va a poner bastante feliz. El problema del coronavirus ha ido avanzando, ha ido ahora sí que a pasos agigantados, ha ido creciendo. Por aquí me preguntan, ¿qué es la influenza? La influenza es una enfermedad respiratoria que se puede complicar en una neumonía, punto. Es una enfermedad respiratoria, entonces este tema de la COVID se sigue desarrollando, siguen saliendo nuevos tratamientos, siguen saliendo nuevas alternativas y ¿qué creen? Me pone muy feliz anunciar, claro que sí Jorge Arturo, gracias, me pone muy feliz anunciarles que en Israel, sí, en Israel se está desarrollando una aplicación para detectar el coronavirus o la COVID-19 por medio de una selfie. Si a ti te gustan las selfies, si tienes un smartphone con una cámara frontal o con una cámara trasera, pues ¿qué crees? A lo mejor tu smartphone puede salvarte la vida. Ya se está desarrollando esta aplicación y ustedes me van a decir, doctor, ¿pero cómo funciona, doctor? Bueno, la aplicación tiene un sistema que detecta la luz que se refleja en el rostro de la persona y a través de la luz en el rostro de la persona se puede detectar si tiene COVID-19 o no. Esta luz, este software no va a requerir internet por si tú tienes problemas de, doctor, es que me van a hackear, doctor, tengo problemas de mis datos. Bueno, esta aplicación no va a requerir internet y vas a poder tenerla en tu celular. ¿Qué es lo que mide esta luz? ¿Qué es lo que mide esta aplicación? Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, nivel de estrés mental y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Dice por ahí, esos israelitas son unos genios. Así es, bro. Y qué bueno que se está compartiendo esta información con todos. La FDA por ahí ya está dando su autorización. La COFEPRISA aquí en México todavía no da la autorización. Pero sí, amigos, estamos a unos pasos de que la COVID-19 pueda ser diagnosticada por medio de una selfie. Tiene, ahora sí que tiene una efectividad entre el 80 y el 100 por ciento. Entonces me van a decir, doctor, pero eso va a fallar. Entre 80 y 100 por ciento es bastante y pues ya dependerá de nosotros el poder descargarle nuestro celular y poder estarnos checando continuamente. Recordemos que también han salido anillos, han salido otro tipo de dispositivos contra la COVID-19 y por ahí les decía en un TikTok, por ahí les decía en un reel y en un video que la vacuna estaba cerca, que había que protegernos. Al menos aquí en México la vacuna se promete que va a estar para los primeros tres meses del 2021. Entonces pues esperemos a todos los países. Saludos, déjenme desde dónde me están viendo, desde qué país me están viendo, desde qué país me están escuchando y espero pronto pueda llegar a llegar a todos lados. La vacuna es algo necesario y es algo que necesitamos para sobrevivir. Cuando sale la aplicación me preguntan, aún están en periodo de que se apruebe por parte de los sistemas de salud de los diferentes países, sin embargo ya están en etapa final y la verdad de 80 al 100% de la efectividad es una buena, pues sí, es una buena cifra. Saludos desde Guadalajara, saludos hasta Guadalajara, México. Saludos a toda la gente también que nos escucha a través de TuneIn Radio. Si a ustedes les gusta la música, si a ustedes les gusta un buen playlist, a mí me encanta el perreo y trato de poner siempre música muy dinámica. Pueden escucharnos a través de TuneIn Radio, vayan a descargar la aplicación en su App Store o Play Store, busquen TuneIn Radio, es una radio por internet, buscan el Bunker Radio y por ahí me pueden estar escuchando también. Por aquí dice Jorge Arturo Pérez Arate, que es su cumpleaños. Jorge Arturo, muchas felicidades, muchas felicidades por ser tu cumpleaños. Espero que tu vida se llene de bendiciones. Gracias por estar con nosotros, Alice Velasco también. Mi gente de Facebook, ¿cómo están? Comuníquense, háganse presentes aquí. Estamos a través de TikTok, de Facebook Live y de TuneIn Radio. Así es, somos el único programa de medicina que estamos en TikTok y eso me da muchísimo, muchísimo gusto porque es a nivel nacional. O sea, esto es algo que somos pioneros, somos punta de lanza y es un orgullo que aquí en el Bunker Radio podamos tener este tipo pues de accesibilidad y de estarnos renovando cada vez para llegar a más público. Entonces, bueno, esperemos esta aplicación que pues nos toma una selfie y nos dice si tenemos COVID o no. Esperemos pronto llegue y esperemos pronto se pueda, pues ahora sí que implementar. Y bueno, vamos con la tercera noticia del día de hoy. A ustedes les gustan las mascotas. Aquí en el Bunker Radio tenemos una mascota que se llama Kuma. Es un perrito blanco, súper bonito, que cada vez que llegamos nos mueve la cola, se sube, nos araña y se pone bastante feliz. Entonces, ustedes tienen mascotas, tienen perros, tienen gatos. ¿Qué tipo de mascotas es su favorita? Bueno, para todos aquellos que le gusten los michos, para todos aquellos que le gusten los gatitos, por ahí dice Rosita Jaramillo, yo quiero un gato. Después de la noticia me dices a ver si vuelves a seguir queriendo un gato y es que un estudio demostró que los gatos en España, este es un estudio en España, demostró que los gatos pueden contraer coronavirus y no desarrollar la enfermedad. Así es. Lo que pasa es que un gato en España y van a decir, doctor, porque están dando estas noticias, si usted no es veterinario, por cierto, saludos a mi amigo Nico Sastre y saludos a Luis, también veterinario. Bueno, es que es muy importante para mí porque sé que todos tenemos mascotas y a muchos les puede interesar y que este tema de que los gatitos puedan contraer el coronavirus, pues hay que no preocuparnos, pero sí decir, ¿qué está pasando? Hay muchos gatos que no van a desarrollar ningún tipo de síntomas, pero como los seres humanos, válgame Dios, los gatitos también pueden llegar a presentar complicaciones. Sin embargo, sin embargo, la mayoría va a estar todo bien. El primer felino que contrajo COVID en España se llamó Negrito, así, así le hicieron poner un buen nombre para mi gusto, Negrito, y lo que pasa, se dieron cuenta porque llevaron a este gato, lo agarraron, como que un día lo notaron un poco raro, como que caminaba más lentos. Por aquí me dicen, los gatos no desarrollan la enfermedad, no, no pueden transmitirlo a humanos. Ojo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que los gatitos también se pueden contagiar. Bueno, el chiste es que este gatito Negrito, así se llama, no crean que yo le estoy diciendo así, desde aquí, desde el Bunker Radio, no hacemos, no enaltecemos ningún tipo de racismo, no, así se llamaba el gatito, y lo notaron un poco más como lento, lo notaron que le costaba un poco más caminar, lo llevaron al veterinario y se dieron cuenta que tenía un problema en el corazón, después falleció, tuvieron que sacrificar a este gatito a Negrito, y se dieron cuenta también que había células, había restos en su cuerpo de COVID, y de hecho, algunos síntomas parecían COVID. Entonces, por ahí se está diciendo, y este estudio asegura que, pues, en efecto, los gatos también pueden contraer este virus, y ahora sí que ni los animales se están salvando de esta. ¿Tienen alguna anécdota? ¿Conocen a alguien por allá en su ciudad, en su estado, en su país, que tenga una enfermedad, o que tenga un animalito que se haya contagiado de COVID-19? Al menos aquí en México, varias personas me han compartido su experiencia, de que sus perritos empezaron a tener tos, no sé, este virus sigue desarrollándose, sigue creciendo, y la verdad es que no sabemos cómo vaya a terminar. Pero bueno, les quería compartir esta noticia, me pareció interesante, me pareció bien. Dice por aquí, Katy, yo no conozco a nadie, bueno, qué bueno que no conozcas a nadie. Me pareció interesante compartirla con ustedes, y aparte yo sabía que les iba a interesar, porque muchos, muchos, muchos son muy fans de los michos, de los gatitos. Este, dice, ojalá no le pase a mi gatita, se llama Pollo. Mira, lo estoy diciendo, les estoy diciendo que los gatitos no desarrollan síntomas, pero también, mira, aquí hay otro comentario que dice, mi perro tuvo COVID y el día de ayer falleció. Pero desgraciadamente, casi, no sé si sea verdad o no, espero que, que, bueno, desgraciadamente sí es verdad, es una noticia triste, pero bueno, hay que cuidar a nuestros animalitos. Por ahí en redes sociales hay varias fotos de lomitos, de gatitos con sus cubrebocas, hasta un pollo, no sé si lo han visto, un gallo con cubrebocas. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus animales, y, pero, pues, también cuídense más ustedes y a sus familias. El día de hoy, el día de hoy el tema está bastante bueno. Ustedes conocen a alguien con parálisis cerebral, alguien que esté en silla de ruedas. De hecho, a la gente que le gusta el stand-up, el domingo hubo un stand-up por parte de Franco Escamilla y en TikTok. Bueno, a la gente que le gusta el stand-up, hay un comediante con parálisis cerebral. Es bastante chistoso, se burla mucho de su, pues, ahora sí que de su condición. Y él menciona, no sé si sabían esto o no, el problema de la parálisis cerebral es físico. ¿Qué quiere decir? Que sus problemas están en sus músculos, no en su cerebro. Y este hombre, este men, dice, ¿saben qué? A mí lo que más me molesta es que me traten como si estuviera tonto. Realmente no tengo una discapacidad en mi conciencia, solamente es mi cuerpo que no responde. ¿Ustedes sabían eso o ustedes pensaban que la parálisis cerebral, que ver a un paciente en una silla de ruedas, ellos también tenían alguna deficiencia en cuanto a cognición? Digo, también puede alterarse y vamos a estar hablando un poquito más de eso en el segundo segmento. Pero como introducción, les quería decir eso. Yo como médico siempre les menciono y les hago hincapié en que no tratemos a las personas con discapacidad, con pincitas, a que no, digamos, y no lo quiera agarrar, no lo quiera abrazar porque no lo vaya a lastimar. Estas personas sienten, estas personas son conscientes muchas veces, en la mayoría de las veces. Entonces, yo les hago hincapié a que si algún día están frente a una persona discapacitada, lo traten como eso, como personas, porque ellos tienen dignidad y merecen todo el respeto. Y la mejor manera de, ahora sí que la mejor manera de respetarlos es tratarlo como personas normal. Dice, gracias por cuidarte, así no me contagias. Pues bueno, aquí andamos cuidándonos, hasta en cabina con el cubrebocas. Que por cierto, la semana pasada tuvimos una reunión por el cuarto aniversario del búnker, que ya no estamos con el hashtag, pero hey, por ahí comenten, cuarto aniversario. Estuvimos en vivo aquí en cabina y andamos con el cubrebocas. Entonces, yo soy bastante, ahora sí que, ¿cómo les digo? Si soy médico y soy una persona que está hablando de cuidarse y de tener salud, pues tengo que ser congruente con eso. Eso es algo que he aprendido aquí en las redes sociales y que yo les aconsejo, si ustedes tienen un plan de decir algo, pues sean congruentes con lo que están predicando. Solamente eso es un buen consejo. Y seguimos hablando del tema del día de hoy, la parálisis cerebral. La parálisis cerebral no es una enfermedad. La parálisis cerebral no se contagia, no se hereda. Y desgraciadamente, gracias Rosita por los stickers, aún no hay una cura para la parálisis cerebral. El término es duro porque realmente parálisis cerebral es pensar que su cerebro no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es su cuerpo, es un cerebro atrapado en un cuerpo que no funciona. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si van a mencionar a todos sus conocidos, mi gente de Facebook, si comparten esta transmisión con su gente querida? Si tienen algún conocido con parálisis cerebral, yo los invito a que compartan esta transmisión con ellos, porque de verdad es una enfermedad, es un padecimiento. No es una enfermedad, se los acabo de decir, es un padecimiento que pues estigmatiza mucho a los pacientes. Yo los invito a que compartan esta transmisión con su gente importante, porque en el segundo segmento vamos a estar hablando de lleno. Y buenas tardes, nosotros tenemos, dice, un familiar grave con bronconeumonía. Ya les mandé mensajes hace como seis días, porque mi hermano está pagando mucho por oxígeno y servicio del doctor. Pues bueno, gracias por comunicarte, Estrellita. Voy a estar revisando por ahí la bandeja, vamos a estar revisando por ahí eso. Recuerden, ahorita las enfermedades respiratorias están a la orden del día y pues la mejor manera o la mejor forma que tenemos es prevenirlo. Ahorita hay una exigencia muy alta de oxígeno, hay una exigencia muy alta de servicios de salud y desgraciadamente muchos médicos, por gente que no ha sido sincera y ha dicho que tiene el virus, se han contagiado en consultas a domicilio, en consultas o en el mismo hospital. Pues desgraciadamente por la falta de conciencia de mucha gente, pues se ha propiciado que cada vez más la oferta de manda de médicos sea mayor y se eleven los costos. Entonces vamos a estar viendo de qué manera podemos ayudarte y pues gracias por estarse comunicando con nosotros aquí a Medicina y Salud. Vamos a un corte musical, vamos a un corte musical, comparto en la transmisión. Mi gente de TikTok, vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Medicina y Salud, el arte de vivir bien a través del búnker, que es la radio por internet. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Amaury Ortiz. Sean bienvenidos nuevamente a Medicina y Salud, el arte de vivir bien a través del búnker. La radio por internet. Muchas gracias porque sé que muchos ya se están uniendo, pero aquí estamos iniciando la transmisión a través de TikTok. Ya saben que aquí en el búnker radio siempre estamos, ahora sí que con las ganas de optimizar y de salir adelante y de estar renovándonos siempre. Así que estamos en vivo a través de Facebook Live, de TuneIn Radio y también a través de TikTok. Mi gente, gracias por estar con nosotros en esta tarde. El tema del día de hoy, un tema bastante interesante. Gracias a todos por estarse uniendo. El tema del día de hoy es el tema de la parálisis cerebral. Y me van a decir, doctor, ¿por qué el tema de la parálisis cerebral? La parálisis cerebral, ¿qué tiene que ver conmigo? Por ahí Rutile Ortiz dice, saludos, doctor Corazón. Papá, gracias por estar aquí como todos los miércoles. Te amo. Gracias de verdad por tu apoyo incondicional. Y bueno, doctora Sinetobacter. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos en Medicina y Salud en vivo. El primer programa de medicina en TikTok. Y también uno de los primeros programas en medicina aquí en el norte del país. Somos pioneros en esto. Así que con mucho gusto y con muchas ganas estamos aquí en el radio haciendo esto de corazón para mantenerlo informado ahora y siempre. Por ahí estoy compartiendo la transmisión en mis redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar en todas las redes como doctora Mauri. Por ahí estoy compartiendo la transmisión. Gracias por estarse uniendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también a mi gente de Tuning Radio. Gracias por estarnos escuchando. Les decía, la parálisis cerebral no tiene el predicamento. La parálisis cerebral, el paciente con este padecimiento no implica que tiene un cerebro estático. Por eso el término parálisis cerebral es un término bastante duro. Este año, este año, fíjense, es muy importante. Yo les digo, hay que abrir la mente, hay que expandir la mente. Dice Marina, hola gente linda, abrazotes desde Argentina. Para los que no sepan, Marina es una de mis fans VIP número uno. Desde Argentina se desvela y sale de guardia para venir a vernos. Marina, te mando un fuerte abrazo y te hago un gran shootout aquí enfrente de todos. Gracias por siempre acompañarnos y desde Argentina mandarnos tus buenas vibras. Este año, este año, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral que celebramos el día de hoy, va encaminado a la importancia de la sexualidad y la afectividad en personas con parálisis. Hace poco tiempo compartía en mis redes sociales un documental que hablaba de que las personas con parálisis cerebral también tenían necesidades fisiológicas de tener sexo, de tener relaciones sexuales. Y bueno, de hecho, en varios países, como en Inglaterra, hay servicios especializados de trabajadoras sexuales para personas con discapacidad. Y quiero decirles que este es un tema en el cual tenemos que abrir mucho la mente y entender, entender que las personas con parálisis cerebral, que las personas con algún tipo de discapacidad también sienten, también tienen sentimientos. Entonces, si usted conoce a alguien con parálisis cerebral, pues a lo mejor le da un poco de pena platicar esto con él, a lo mejor no sabe cómo mencionarle, pero las personas con parálisis cerebral tienen derecho a una vida sexual y a una vida afectiva digna. Las personas con parálisis cerebral pueden enamorarse y también tienen deseo y ganas de hacer y de el delicioso, por ahí como le dicen en las redes sociales los chavos. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de la parálisis cerebral. Ya hablamos de que hoy es el día de la parálisis cerebral, pero me van a decir, doctor, ¿qué es la parálisis cerebral? No se considera una enfermedad, sino que se considera como una discapacidad compleja. El cerebro de las personas con parálisis cerebral, pues no funciona correctamente. La parálisis cerebral es un trastorno o una serie de trastornos que afectan el movimiento de la persona, que afectan obviamente la limitación, el que esa persona puede estar conviviendo con los demás y es un padecimiento, les digo, hay que quitarnos ese estigma. A veces hasta a mí me cuesta decir esta enfermedad. Este padecimiento también puede provocar alteraciones en la cognición, en la percepción, en la sensación. Entonces lo que siempre les digo, una persona con parálisis cerebral no precisamente no funciona su cerebro, lo que no funciona es su cuerpo. Esta lesión en su cuerpo, este trastorno en su cuerpo es provocado por una lesión en el cerebro. Esa lesión en el cerebro puede ser desde que el pequeño está en el vientre de la madre durante el parto o después del parto. Generalmente los niños con parálisis cerebral que pudiéramos llegar a conocer pueden platicar con sus madres, pueden platicar con las personas encargadas de ellos y les van a mencionar que tuvieron a lo mejor problemas durante el parto. También problemas como el desprendimiento de placenta o les digo que se quede sin oxígeno predispone a que un paciente tenga parálisis cerebral. Las afecciones postnatales, que quiere decir después del nacimiento, incluyen enfermedades infecciosas, meningitis y accidentes cerebrovasculares. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un pequeño, se cae y se da un golpe en la cabeza, eso causa una afección en el cerebro y bueno, el paciente puede llegar a perder la capacidad de moverse. Incluso puede ser progresiva, puede ser que en ese momento no desarrolle completamente la parálisis y que vaya siendo poco a poco. Hay varios tipos de parálisis cerebral, la parálisis cerebral espástica, que esta es la parálisis cerebral en la cual los pacientes tienen una contracción en sus músculos, lo que impide que tengan un desarrollo normal. Hay otra parálisis cerebral que se llama parálisis cerebral atetoide y en este caso lo que se está dañando es la parte central del cerebro. Afecta también al tono muscular y provoca espasmos. Gonza Pro dice, hola doctor, hola amigo, ¿cómo estás? Entonces, la parálisis cerebral nuevamente, se lo repito, es una afección que daña el cuerpo, que daña la estructura del cuerpo. Sí, el cerebro está dañado, sin embargo, ese daño en el cerebro no va a ir aumentando ni tampoco va a ir disminuyendo, ese daño ahí está, esa persona puede tener o no alteración de su conciencia, sin embargo, pues en su cuerpo va a estar paralizado. La parálisis cerebral atáxica afecta una porción del cerebelo y son pacientes que tienen problemas con el equilibrio y con la destreza manual, que es lo que yo les digo, estos pacientes piensan, muchos de ellos piensan, tienen conciencia e incluso Quique Vázquez, saludos, estandopero, muy famoso para los que les gusta el estando, ya lo había mencionado en el primer segmento, Quique Vázquez es un estandopero que tiene parálisis cerebral y él tiene estudios, me estaba comentando mi amigo Víctor Barba, Víctor Vázquez Barbarroja, si el dato está mal, ahí le reclaman a él, que es psicólogo y que parece que tiene una maestría. Entonces vemos como las personas con parálisis cerebral pueden salir adelante, pueden tener una vida normal y pueden desarrollarse. Ahorita les voy a decir cómo ayudar a los niños con parálisis cerebral a salir adelante. Y también hay una parálisis cerebral mixta. Hay que definir qué parte del cuerpo está alterado, hemiplejía cuando afecta a los dos lados del cuerpo, hemiparesia cuando le afecta a la cara o un brazo, monoplejía cuando afecta a una sola de las extremidades, diplejía cuando afecta a los dos brazos, paraplejía cuando afecta solo las piernas, triplejía cuando afecta a tres membros y cuadraplejía cuando afecta a todos los miembros. Todos estos tipos de parálisis existen y todos estos tipos de parálisis mixta pueden afectar solamente a alguno de estos dos segmentos. Entonces, ¿existe algún tratamiento, doctor? ¿Existe algún tratamiento para la parálisis cerebral? Y todavía no existe un tratamiento. Les decía, lo que pasa en el cerebro de las personas con parálisis cerebral es que ocurre un daño. Sin embargo, para bien o para mal, este daño no se va aumentando. Este daño se mantiene. Por lo tanto, aún no hay una cura completa para la parálisis cerebral. Quizás con todo esto que viene, para aquellos que están al pendiente de las redes sociales y de la tecnología, saludos a mi gente de TikTok. Este viene, la parálisis cerebral viene, todo esto del Neuralink viene, todo esto de tecnología desarrollada por Elon Musk y esperemos que esta tecnología pueda ayudar a los pacientes con parálisis cerebral. La tecnología de Elon Musk promete este nuevo chip, el Neuralink, promete el poder curar a las personas, hacerlos caminar y poder mejorar sus músculos. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos, doctor? ¿Cómo puedo yo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo yo hacer que las personas con parálisis cerebral puedan salir adelante? Una de las terapias claves es la fisioterapia. Una disciplina relativamente nueva que nos ayuda a desarrollarnos completamente. En nuestro sistema osteomuscular. La terapia ocupacional, obviamente hay que encontrar en qué porción de la sociedad podemos acomodar a estas personas. La educación compensatoria y la logopedia, como siempre les digo, y les repito nuevamente, las personas con parálisis cerebral no siempre tienen una afección, ahora sí que cognitiva. No tienen una afección en poder realizar algún trabajo. Su problema mayoritariamente son sus músculos. Entonces, si sus músculos, Armando, saludos hermano, gracias por estar aquí. Si sus músculos tienen una afección, la mejor opción es la fisioterapia. Si tú tienes un bebé, si tú conoces a alguien con un bebé que tenga parálisis cerebral, la estimulación temprana es esencial, esencial para que el niño pueda desarrollarse correctamente. La estimulación temprana son estas actividades que ayudan a que el pequeño pueda ir desarrollando su cerebro. Entonces, la estimulación temprana es una de las terapias, ahora sí, que esenciales para la parálisis cerebral. Por ahí, mucha gente dice, doctor, entonces, ¿cómo es vivir con parálisis? Realmente, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral va encaminado a hacer conciencia, a hacernos conscientes de que las personas que tienen parálisis cerebral no se las están viendo nada chido, que las personas que tienen parálisis cerebral ahorita no tienen la accesibilidad. ¿Cuántas veces no vamos por aquí, en el centro de nuestras ciudades, en las calles? Gracias, Mica, te mando un corazón enorme. ¿Cuántas veces no vamos por la calle y vemos a alguien con silla de ruedas y no hay una forma de que esa persona pueda subir a la banqueta? No hay forma de que una persona en silla de ruedas pueda cruzar una calle porque precisamente nuestro país no está hecho para personas con discapacidad. Nadie lo pensó, nadie en el pasado pensó que estas personas tenían derecho y tenían la necesidad también de salir adelante, de hacer sus actividades diarias. Entonces, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra el día de hoy, va encaminado a hacernos conscientes, va encaminado a compartir información ya que todos podemos hacernos conscientes de que necesitamos ciudades accesibles, de que necesitamos trabajos accesibles y especialmente en este año les comentaba que las personas con parálisis cerebral también necesitan y tienen necesidades tanto sexuales como afectivas. Entonces, nuevamente les repito, si tienen a una persona con parálisis cerebral cerca, dele mucho amor, dele mucha afección, porque también siente y también, aunque usted no lo crea, pues está ahí cerquita de usted y a lo mejor, pues usted piensa que no, que no le va a entender, que no va a saber y capaz toda la vida le ha entendido y usted por no estar bien informado, piensa que su hijo o que la persona con parálisis cerebral cerca de usted no lo puede entender y no es así. Yo personalmente conozco a varias personas con parálisis cerebral, tengo un amigo, un muy buen amigo Pepe, hermano de mi compadre Armando Covarrubias y la verdad es que lo tratan como rey, el Pepe le entra bastante bien a la chela, que por cierto ya luego ahí le dan problemitas, pero bueno, vemos como una persona con parálisis cerebral tiene afectado su cuerpo, pero no su mente, bueno, no siempre, hay veces, hay veces que sí puede verse afectado, depende el tipo de parálisis y depende, pues ahora sí que el daño que haya sufrido. Por ahí dice Rosita, mandó un pandita, gracias, José Luis, dice el Pepe, el compa Pepe, saludos, amigo Pepe, Armando, enseñale esta grabación ahí, porque pues realmente es importante denotar que hay personas que salen adelante y que no les importa ningún tipo de adversidad, están aquí dando el corazón, dando todo por la vida, saludos hasta Puebla, entonces bueno, ya para cerrar el tema del día de hoy, la parálisis cerebral es un padecimiento real, es un padecimiento que afecta a las personas y depende de nosotros, así como levantamos la voz para otras cosas, pues levantar la voz también, queremos accesibilidad, queremos derechos iguales para todos, pues bueno, hay que trabajar también por el derecho que estas personas tienen a tener una vida normal y a poder subir una banqueta en nuestra ciudad, hacemos el llamado a todas las autoridades para que cuando se les ocurra planear nuevamente banquetas o recarpetear una parte de la ciudad, consideren a las personas con alguna discapacidad y consideren la oportunidad para la silla de ruedas y también si tú vas a un centro comercial, si tú vas a un banco, si tú vas a algún lugar donde haya un espacio para personas discapacitadas, por favor, pues respeta, sí, sé consciente, si tú no tienes a una persona discapacitada, sé consciente, hay gente que sí lo ocupa, yo conozco mucha gente que literal se estaciona en los cajones para personas discapacitadas y se bajan caminando completamente normal, luego ahí andan las personas que verdaderamente lo necesitan, buscando la rampa, buscando cómo subir, porque a alguien se le ocurrió, a algún inteligente se le ocurrió estacionarse ahí y pues la verdad es que da coraje y pues en pleno 2020, bro, si tú te crees chido, si tú te crees nice por estar haciendo este tipo de cosas, pues déjame decirte que no sé en qué época estés viviendo y qué pena, la verdad, porque este tipo de actitudes de egoísmo son los que menos necesitamos en el desarrollo. Entonces, bueno, amigos, el tiempo se nos está acabando, ya estamos llegando a la finalización del programa, gracias por estar con nosotros esta semana, gracias por estarnos acompañando y de verdad, nuevamente hago hincapié, busquen que las personas con discapacidad se integren, busquen que las personas con discapacidad estén cerca de ustedes para que siempre, siempre, siempre puedan darles mucho amor y puedan ofrecerles la mejor opción. Tenemos una cita la semana que entra, el próximo miércoles, en punto de las 6 de la tarde, porque esto es Medicina y Salud, el arte de vivir bien a través del búnker. La radio por internet. Yo soy el doctor Amaury Ortiz, esto fue Medicina y Salud, recuerda que la salud es la piedra angular de la felicidad y el éxito, y nos vemos la semana que entra. Hasta la próxima, amigos. Los quiero mucho.